Era tan fácil olvidarte Como me amas desde niña Yo me acostumbré a ti como rutina Veía tu forma de ser, me equivoqué Y me marché para la ciudad pensando Que todo iba a ser como en la tele Donde se ven a los chicos pensando Bellas mujeres Soñaba con disfrutar de la vida Sin importarme lo que tú sentías Después de todo no eras importante Que eso creía Y al verla disfrutaba Pero era momentáneo Después me atormentaba Pues me sentía vacío Veía a los pajaritos Prodigándose amor Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dije voy a regresar a mi pueblo Le pediré que por favor me perdone Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Y con todo mi corazón Para Michael Mesa Y Víctor K Mis hermanos Volví al pueblo cabizbajo Que temblaba no negaré Después de todo Hoy tenía miedo de aprender Comprenderás Al verla acecho en mis brazos De sus ojos llanto brotó Mientras lloraba Mientras lloraba Desesperada me besó No la entendí Y la abracé fuertemente en mi pecho El corazón se me quería salir Y como un loco la llené de besos Volví a vivir Le dije Le dije Amor quiero que tú me perdones Reconozco que fui un egoísta Pero ahora quiero cambiar tus dolores Por mi sonrisa Siempre te recordaba Y estaba temeroso De que tú me olvidaras Me cambiarás por otro Veía a los pajaritos No digas no seamos Pensaba en la abundancia Que había en tu corazón Me dijo Hoy he regresado a mi pueblo Le he pedido que por favor me perdones Que aceptaré como cualquier amigo Sus condiciones Que lucharé para ganar su cariño Porque presiento que ya lo he perdido Solo por actuar como un débil niño Tonto e inmaduro Tonto e inmaduro Oh 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 Gracias.